¿Cómo andes? No, porque esto es muy licuado. ¿Ese estaba bien rico? No, ni estaba tan rico, no, por ejemplo. No estaba rico porque... No, si, esta bicha no creo que la haga malacana. ¿Cuál? ¿Comida de perro? No, es muy tarde, hay que sacar el trabajo. ¿Comida de perro no comerías? Es que las bichas piensan que yo no lo haría. O sea, no las he hecho, pero tampoco dicen que lo haría. Ya le voy a sacar un poco más. Está sentada en la carreta. Está sentada en la carreta. Vamos a salir. Qué bonito están trabajando. Gracias. Sentados en la carreta. Sí, ahorita estamos tomando un descanso. Un break. Nosotros vamos arrancando las cabezas enteras y las echamos ahí. O sea, que solo las cabezas esas... Estas no las van despozolando como aquellos que van sacando uno por uno. Estas sacan enteras y como acá más quedan. Ahí como acá en esas. Qué gran hoyo quedó mucho. Después de este otro video vamos a grabar para en el otro teléfono. Ah. Porque solo este es el último. El último video que hacemos aquí. Y luego lo pasamos para el otro teléfono. Ya, 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 ya. Ahí anda toda la manada. Ya anda, ve. Ya anda, ve. Ya anda, ve. Quizá... Y aquí es donde ustedes están, no? No hay nada. Anda, graba a la cama, ve. Que se va a llevar la carretera. Ahí está. Vamos a ir otra vez. Ya. Vamos a enseñar los guineos como van de bueno, como yo. Yo cuando vine a sembrar los guineos y los plátanos, no vine porque... Porque como no, todavía no estaba aquí trabajando con ellos, por eso no vine. Pero cuando me dijeron y me dieron trabajo aquí de andar trabajando con ellos, pues ya vine. Ah, sí, ya. 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 Ya estoy trabajando aquí. Pero gracias a Dios me va bien. Aquí está otra. Pero a este le falta. Ah. ¿A dónde está? Allá puede. Está poniendo la caracilla y no la mueve. Quiero ir, a ver, pues. Ya está. Ah, bien, allá la llevo. Ya no pasa de allí, pues. Ah, no, es hoyo. Ya no pasa de allí. No, no puede. No, ve, pues. No tiene fuerza. No, ve. Es que yo creo que como ya está... Oí como la hace, igual que... Igual que quién? La chatarra. Ya estaba esto así, pero ahí la de antes, adelante. Sí, así estaba. Es la pregunta. ¿Para qué carreta nueva queremos ya? ¿Qué queremos? ¿Herramientas nuevas? Sí. Porque la piocha del diablo es la que lo vendió. No hayan, no hayan. No hayan. No hayan. No hayan. No hayan. No hayan. Pero agarren las viejas. Mira, lipe, otra vez. Agarren las viejas. No hayan. ¿Qué van a decir los sugerítulos? Sí, van a decir. Uy, ese rico. Ese que anda en la presa bañándose. Van a decir los de quienes suciaron las manos. La fresa confió. Y cafecito, no me van a traer la piel. No, hombre, cómo va a creer que con ese calor lo vamos a matar. Me quedó fresquito, le dije yo que traje limonada. Sí, fresco. Este, allá en la casa yo les puedo traer este mango de kuma. Ahí puede ser fresco también. Hay los manguitos frescos. Ahorita hay mango tiernito, de plátano. Tráeme, mi vida. Tráeme mango. Sí, mamá, tráeme. Va, pues. Mío, ¿qué? Deje de tratármelo así porque... Lipe, ¿qué sentiste que te peleen, Lipe? Ay, yo me siento muy orgullosa. La hija que no hayas que te peleen, la Bessie. Y todas las bichas están peleando. Es que yo soy de esas que come callada, come varias veces, entonces... O sea, que no le gusta pelear. ¿Qué es eso? No, mire, yo siento de que la Bessie como se lo come enseguida no habla. Y como uno no, pues no habla. Por eso es que toca andar peleando. Ajá, toca andar. Es que yo soy de ese de que vaya, por ejemplo... Por mí, yo veo que se peleen un montón, pero yo digo... No, es que usted no quiere a ella, no quiere a mí. Solo ellas están peleando por él, pero en realidad quien quiere es a mí. Ajá, a mí. Ajá, o sea, como que lo dice. Mira cómo quedó trabada. Mira cómo quedó trabada. ¿Y qué pasó, pues? Trabada quedó. Ay, no. Vamos a trabajar ya, no quité el tiempo. Ahí estábamos. Que vaya, Wendy. ¿Ah? Y no te da pena que los desaguisitos te vean trabajando acá. Hola, vean, güey. Pena, pena sería la güey. Pena andar, pena... Pena salir a andar robando. Y las cositas de la güey. Ah, tan como él, ¿qué? Ajá. Ajá. Mira ahí a mi pie, para que no digan nada. Pues sí, y que... Son clientes, creo que plata... Ah, sí. Sí, plata no son porque a Pei le llamaron a un dendio ya. Que digan... Ah, también que estaba aquí la güey. Y andaba ahí bien bonita, bien vestida. Y allá comanda con cadenas de oro. Para que sí te haya pena. No. No. Al contrario. Sí, normal. Pena es vivir en el campo. Pena es que le dieran a uno. Es un orgullo, va, que diga. Es que yo vi a la güey y que no tenía necesidad de andar allá. Y ahora cómo anda demostrando que sí es guerrera. Mejor da un orgullo, va. Sí, orgullo. Y orgullo, porque pues... Pena es que le dieran a uno. Allá te vi robando. Y ella también está metiéndote. Ajá, ella tiene razón, Ipe. Eso tiene razón, Ipe. Quería penoso que te dijeran. Yo vi a la güey robando allá. Robando, ajá, allá robando y... O pidiendo. Ajá. En vez de ponerse a trabajar. Ajá. Pidiendo depende de la necesidad, va. Ajá, ajá. Porque si es pidiendo para algo malo, no, va. Sí. Vos me la pedías a mí, ¿te acordás? Sí. Me decís, denme una cora, denme un dólar para comprar una soda. Ajá. Yo te digo, agarra la soda, pues. Ya agarra la soda. Literal, agarra la soda, pues. Sí, la agarra. No, pero me pides. Eso es, eso es malo. Pues ahí no ando agarrando sin robar, porque... Vaya, eso. No ando agarrando sin pedir. Ajá, eso. Menos mal, Ipe. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Allá no robaba, Ipe. No, yo no. ¿Pero sí robabas ante las obras de las tiendas, va? Sí. Ajá, ajá. Pues sí, pero que ya... Ay, la güey, diga. En que no te guste allí siempre me miras por las cámaras. Sí. Solo con los calcetines limpios andaba y allá, miren. Es que aquí no le sirve andar calcetines. ¿Y para quién le ponen calcetines? Sí. Ah, hay que andar con zapatos así, sí. Miren, ve, miren. Ya, ve, de estos zapatos cómpremelo. Son los que usamos por aquí. De la chancleta. En Amazon. La llamamos la guerrera. La guerrera. A todos vamos a comprar un pan. Pida y yo les compro a usted. Vaya. Unas negritas guerreras. Ya, ya viene. Bueno, entonces a mí no me da pena nada. No, no me da pena nada. Después de aquí, ¿para dónde? Para las piscinas. No vamos a ir. Para la casa. Para la casa dormir vos. Así como zapatos así blancos no les da cita. Así como a ustedes. Como lástima. A mí sí me da lástima. O sea. Yo nunca me he puesto un par de zapatos para ni a trabajar. Lo que pasa. Dos cosas. Una que me da lástima meter zapatos aquí. Que no son para eso. Y dos. Porque se le mete mucha tierra aquí a uno. Blanco sí me da lástima traer así. Sí. Y hasta un coge te puede hacer con el calcetín húmedo y... Mira la fresa. Ya ve, Majel. Ahí usted va tocando así las cositas. ¿Qué pasa? Pues sí porque hay que trabajar con delicadeza. Ay cálmese. Sí, no. Van a decir que... Usted como es... Solo en la oficina pasa. Ojo. Van a decir que de Estados Unidos ha venido que no hay que... Enchocar. Eso limpia. Acábatelo limpia. Sí, sí, sí. ¿Cómo que la oficina ha venido? Pues sí. Buenas. 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 ¿Cómo que estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Aquí estamos en el cuarto acá. Sí. Sí. Aquí anda. ¿Ven a bañar a la oficina? Sí. Sí. Va. Ahorita está suza y disculpe pero la otra semana la vamos a tener un poco limpia. Sí, verdad. Lo que pasa es que limpiaron la parte de arriba con la máquina entonces cayó el lodo ahí. Sí. Pero tiene muy bonito aquí. Gracias, gracias. Muy bonito de divertirse y... Bueno, la naturaleza más que todo, ¿verdad? Sí, sí. Es lo más bonito. Lo miramos en videos de aquí allá en Estados Unidos. Sí. 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 Y aquí anda allá. ¡Gracias por venir! Bien, le vamos al a voorje. ¡Que vaya bien! Gracias por visitarnos. Se limpiaron las piscinas. La pena que venga la gente y la tenemos. ¿Y cómo haces? Lo que pasa es que no está bajando mucha agua, es que el problema como está trabajando ahí abajo va. Entonces lo que hacen, lo que hacen es desviar el agua para allá. Entonces a la piscina no baja y como no está corriendo el agua entonces se empieza a como… Vaya creer que esta bicha nada bien limpia y ahora con esa cabeza que trabaja en ese lugar No andaba limpio. Se andaba bien limpio. Y la cara andaba limpio. Más que sí. ¿Por qué? Yo desde que vine, ¿por qué me paso un trapito cuando fue más allá? ¿Por qué andaba como que me vio? Mirála, mirála. Dale, dale vuelta. Dale, dale vuelta. Dale, dale vuelta. Pues sí, bebé. ¿Cómo andan trabajando estos bichos? Ya te lo voy a llevar. Llévelo así porque usted no es nada. Mirá, bebé, sí. Ya, ya, o puede saber algo de verdad. Ya sé, ya me di cuenta. Ahí también también viene siendo como vos. Milipe, salvemos, Milipe, salvemos. ¿Qué cosa? Que viene siendo como vos y la Nayeli. ¿Cómo? Que amigas pero que no están amigas, pero a la vez tienen como la misma... Riña. No, no riña porque... No, no riña. La misma, este... Ya viene ropa. No, pero... No, la misma ropa así anda porque... Que coinciden, coinciden con la... Con la vestimenta. Ah, yo siempre he dicho... Mirá, no es por nada pero... O sea, a ver que andan vestido igual. Mirá a la Nancy con la Nayeli, mirá. Mismo color, arriba y abajo. Y la gorra. Y licra, y gorra, mirá. No, porque chocó y me la prestó. Y ahora mirá, mirá a la Wendy y mirá a la Heidi. Solo un elefante de sombrero de ella. Y lo andaba, sí, 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 lo andaba. Vaya. Pero acérmelo que son chocos. De que la... La Wendy con la Heidi salieron igual que vos con la... Con la... Ah, la Norma también, la Norma aquí atrás. Que son buenas amigas. No, yo me traje esta. Que son buenas amigas y coinciden. Yo me iba a traer una blanca pero... Mi mami me iba a traer... Como que se ponen de acuerdo. Mi mami quería que no la manchara. Entonces mi mami me dio esta. No es que haya una blanca. ¿Quiénes son grandes amigas? La Nayeli y la Bessie. La Bessie. Yo la siento así. Ah, sí. No, por nada. Pero siento como estilo Bessie. Y la licra, nada que ver. Porque la licra... La licra... Es como anaranjada. No. Esta Nayeli hablando... La quiera la Bessie, aunque ella diga que no. Sí. En un tiempo la quiso. Pero ahorita... En un tiempo. En un tiempo. En un tiempo ya no vas a vivir. Pero a la Nayeli así... ¿Pero qué opinabas? Es que si no se metieran mucho... No, pero yo... ¿Por qué no fíjate? No, fíjate que...